Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica ¡Muy buenas chavales! ¡Sacadamelo! Y estamos en Rainbow Six X y mira la tienda de Pankil ¿Qué pasa, paulete? ¿Cómo estás? Ahí vamos, ahí vamos Ok, ok, venga, estoy más dormido que mi padre, la verdad Es cierto, estoy muy dormido Tío, ¿cuántas veces toca este mapa, tío? Toca demasiado Hay unos más rosa a la ELA, ¿vale? ¿Vamos aquí de aquí? No se la ha endiñado a la ELA, vamos Ok, tenemos aquí al 2 que es un cachimbo, ¿vale? Dale Está pillando un pizelito Nada, no puedo verle Un cachimbo, dices, ¿no? Sí, sí, tenemos aquí un hookah, detrás la bomba de hecho, ¿vale? ¿Puedo tirar piña, eh? Tira, tira, si quieres No, me está apuntando, me está apuntando a mí ahora Vale, le tiro piña ¿Injured? ¿Injured? ¿Muerto? Buena Puerta, 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 puerta Oh, hay otro más, tío ¿Quién nos lo copian? ¿Hamos muerto todos? ¡Qué rápido! Nada, sí, no, tenete Ha morido Lo he dicho, me acabo de levantar hace escasos nudillos Porque vaya movidita, la verdad Subo ayer Y, bueno, son cosas que mejor no comentar, la verdad La decisión, hermano La decepción Lo que me he comentado, Pablo Eh... Pues sí, lo que te digo Pólvora, ¿no? Aparte Te hemos puesto una gallina suelta Estúpido No, que eso, tío Que lo que te he dicho antes Que no paran de tocar los mismos mapas siempre, tío Sí, es cierto Qué pesadilla, ahora ¿Por qué no coge la bomba de paja, tío? Imaginais que hay un... Que Ubisoft pone como un porcentaje más De que salgan los mapas que menos... Eh... Yo que sé... Jorga la gente, ¿sabes? De hecho Yo creo, y no va en coña Que Ubisoft lo que hace ¡Ay, va! Move, move, es a pulsa Venga A buenas horas dice este que se mueva, ¿sabes? ¿Te imaginas? Que de hecho lo dijimos Que hay como Una especie de Mapas por día Porque literalmente Hay días que solo aparecen X mapas Tal cual, ¿eh? O sea, cada X días Por ejemplo, imagínate Cada dos, tres días Eh... Solo se juega Parque de atracciones Litoral y frontera Al día siguiente No sé qué, no sé cuánto, no sé qué Tal cual, es que no es normal Porque, por ejemplo Lo demás lo estoy diciendo en directo Que, tío Solo jugaba parque de atracciones Consulado Y otro más Y justo un suscriptor Eh... Daniel, ¿vale? Me decía Caramelo Dice, si es que llevo todo el día jugando estos mapas Digo, el mapa de tal, tal y tal Dije, en plan No es normal ¿Sabes? Yo sé eso Yo es lo que te digo No sé Pero vamos Joder, sería muy de cerdo O sea, tío Es muy malo, tío A ver Esos son los mapas que no se juegan Pues toma A jugar No, no Sí, sí Que pongan coño Un listado diciendo Vale No sé, tío Que pongan Si estos son los mapas que se juegan Vale Que son 10-12 mapas Vale Los que hay en ranked Tío, que los pongan todos Lo que no es normal Es que solo se jueguen 3 por día Y es que es así Que no se juegan más mapas, tío Vale, me ha llegado a pasar De grabar para una semana Todos con el mismo mapa Por ejemplo, en plan normal Si hemos grabado todo en el mismo día Pues me aparecen todos los mismos mapas Tengo cocinita, ¿vale? Vale Pero yo creo que sí Que hay algo ahí de eso raro, tío O que hay estadísticas Para que aparezcan Antes este mapa Que otro, ¿sabes? Que hay un porcentaje Puede ser, Raúl No lo sé Porque no es normal Yo qué sé Que aparezca tantísimo Consulado O parque de atracciones Y por ejemplo, frontera Aparezca una vez cada X día, ¿sabes? Por ejemplo Al menos a mí O sea, un mapa que para mi gusto No aparece nunca Clubhouse ahora también Está saliendo mucho, tío Sí, sí Clubhouse también Ok, doki Cocina, has dicho, ¿no? Sí Cocinita Let's go to the win Vale Pues... Voy a ver cómo está el punto Sí, me tengo que meter una tapa ¿Eh, tú? La típica Pues escúchame Vale Está el mute detrás de la típica estantería Esta Vale, mute Vale Va, está complicado, tú Hay uno detrás de la bomba Que es el mute Puede haberse movido Voy para la puerta, bro A ver si puedo Voy a sacar una cabeza, tío Vale Eres Ivana Eres Ivana, ¿no? Sí Sí A ver Dos drones Vale Solamente tenemos a uno, ¿no? Al mute Sí, creo que sí No, lo tienes solamente de espalda Entra, entra No tienes a nadie Ah, no, no tienes a nadie No, entra No Eres Ivana Vale, tienes al mute Que está en la rotación, ¿vale? Vale Vale, ahora Luego, coincide, coincide Muerto Muerto Valkyrie Que está al fondo Muerto Ahí, guys Vámonos Maverick Vámonos 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 Maverick La valía El cubre con la madre Si, si, si Está justo arriba Si, está justo arriba De hecho me ha abierto arriba Está en azul Focada Se sube Vale Vale, le rompé la cámara, vale Que lo estoy viendo Buena 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 poblete Buena iniciativa Es lo que te Es lo que estaba comentando antes Que tengo ganas de jugar ranked Pero ranked ha sido en serio No ranked Si, ranked con gente Yo pasé de jugar aquí con la gente Que está más perdida en el juego Yo lo comenté hace unos días Y tú también Literalmente Por ejemplo diamante lo puede conseguir una persona No diamante, sino una persona puede tener un rango En esta season que no se merece Si Y por eso la gente no juega a ranked Es por eso realmente Si, si, si Además lo dijimos Dice Si queremos Digo Como reto Dice Podemos llevar a IlloJuan A diamante Y no en coña Y lo llevamos en una semana Literal El proceso Como ya dije Por el motivo O mejor dicho Como dije en el motivo Por el cual no juego a ranked De este seco la principal Tenemos cuatro cuentas Un ranked Y jugamos con IlloJuan en ese sentido El da igual el rango que tenga Vale Vamos a llevarlo lo más alto que podamos En este caso sería diamante Si no está ya muy toqueado y tal El momento es que nuestras cuentas Las que están en un ranked Tengan rango O sea, tengan rango Dejamos de jugar con esa cuenta Y tenemos O mejor dicho Jugamos con otra cuenta Un ranked Así Y es así, ¿vale? O sea, para que veáis como es la cosa Porque está fatal Vamos a estar jugando siempre Contra platas Oros Y como mucho Platinos 3 ¿Vale? Platinos 3 cuando ya estemos En diamante Champions Sí, sí, total Y lo peor de todo Bueno Y todavía Si querés jugar con gente peor Tipo el anterior season Que si quedas en bronque O cobre Más gente Más mala Va a jugar contra Sí, sí, sí Si esas cuentas Si esas cuentas es un ranked En la anterior temporada Han sido cobre ¿Vale? Que por eso la gente Derranquea tantísimo Un cobre ¿Vale? Por eso en la vida Del cobre vimos A tanta gente Derranqueando Que iba ya por Menos 600 puntos O menos Mil puntos Y tal Lo hacen para eso Para que en la temporada siguiente Aparezcan un ranked ¿Vale? Pero ya tiene un punto de MMR ¿Vale? Que es jugar contra cobre Claro Me perdió bastante Yo por eso lo digo desde siempre No juego por eso ¿Vale? Arranque y tal Para principios Vale Hay una persona Es marrosa Berto Y perdóname si te va a tener empanado Pero es que he dormido fatal ¿Eh? Pero he dormido fatal ¿Sí o qué? Sí Por todo la verdad He dormido como el puto culo Siempre hay aquí un mozzi ¿Vale? ¿Estás sacando el troncito De vez en cuando? Sí Ya, ya, ya Vale Tengo a Melusi Detrás de la bomba Voy a intentar Tirarle piña Vale Vale Me jodé El mozzi Sala por mí En la ventana ¡Fuuuuck! Es horrible Mala suerte, tío Está en la hastio Joder ¿Por qué juega tan pasivo Sí Los nuestros, ¿verdad? Cuán súper ¿Tienes? Bueno ¿Tienes a otro en la estantería Típica a tu izquierda Y otro detrás de bomba? Ahí La última vez, ¿eh? No sé si se va a morir Vale Perdón Está aquí Está metiendo a mi izquierda Puede ser Tengo que metiendo a mi izquierda Hay otro en bar rosa Vale Vale No he roto ni la cámara básica ¿Cómo no lo has venido, cabrón? Por favor, aquí Imagínate No, aquí no va a sobar nadie Bueno Vale, los últimos dos Están en los play Ok, one more left Está mirando ahora el back No, no lo viste Lo he visto de mi agrito Pero Ay, estaban los dos Están los dos en el mismo sitio No, la cosa es que cuando tú has entrado El back se había ido Ah Joder Está difícil esta partida Está difícil Sí, sí Sí, sí, no Lo tiene a su izquierda Esto estará Creo que está O en la rotación Que aparte no haya rotación Está ahí su izquierda No, mira Los están todos Ahí En la misma competición Sí Son bastante Uf Bastantes pusiles Los nuestros igual No, no sé No son nada agresivos Vamos a ver ahora en defensa Cómo son Sí, sí Le hemos metido una ronda en ataque Sí Eso es lo bueno Me estaba arrascando un poco Los huevillos Gente, no me engañaros O es que No sé Tenía los pantones aquí Me apretados ¿Sabes? Sí, tal cosa Digo, joder A menos A menos no soy como toda la gente Que no sé Que se arrasca la huevo Y luego se lo huele ¿Sabes? No sé qué Sí, tío O sea What the fuck Pero hay mucha gente O sea Eso no sé por qué lo hace La gente, tío O sea Se arrasca y luego se huele la mano En plan ¿Qué hacéis, tío? ¿Estás enfermo o qué? Hostia Joder Pues nada Hablando Es que Hostia Las doce de la mañana Hablando aquí De que Madre mía Es la una ya, eh La una ya Hoy hemos levantado tarde Yo por lo menos Ayer hice Bueno, que ahora lo has visto, Pablo Ayer hice un vídeo, tío Del tema de Cuánto he cobrado por tal Y la verdad es que Joder, ha ido muy bien Súper contento Sí, sí Además a la gente le ha gustado Sí, le ha gustado mucho ETC Él me lo dijo, Pablo me dijo Dice No, pues ese va a gustar, tío Digo, sí Digo, no creo, tío No sé Sí, sí Joder, cómo es al seguro A la gente le gusta cuanto A la gente le gusta Vamos Le gusta la matraca Sí, sí, le gusta De hecho, voy a ver cuántos resultados tengo Actualmente Te lo he dicho No han pasado ni un día, ¿vale? Porque esto estamos grabando Al día siguiente De cuando lo he publicado A ver, pero sí Es una locura Ha sido bastante bueno, tío De hecho, la he visto De mi hermana Mira, 48.000 visitas En 18 horas La he visto de mi hermana Diciendo, dice Muy bien, Sammy Te lo has explicado todo muy bien Mucho lo haces, María Tío, soy mi hermana, ¿sabes? Nice Venga, llega la hora de defensa, bro Vale Me cago, tío Me ha pasado, tío Eh, ojitos ruseitos Sí ¿De qué se vuelvas? Bien, As y Leon Cuidado Espero que no me tire una piña, por favor Diosito Vale Hay uno fuera de cachisma Vale Tú quieres el ledger, ¿no? Sí Ven por el pasillo, ¿vale? Pasillo VIP Mira yo, pasillo VIP Mira cómo son de cerdos, tío ¿Me miras tu agua? Sí Muerto uno, agua De fischer Vale, van a entrar, ¿eh? ¿Dónde? No ¿Dónde? Eh, VIP y dentro, hookah Eh, As y VIP Estaba en cuarto de vida Te estás aldeando, prometo nada Te ha puesto Claymore a ti en doble, ¿vale? Te digo que si te puseas por atrás Te voy a pusear, ¿vale? Me estás recalando detrás de la barra Detrás de la barra, ¿vale? ¿Rampiendo cámara? ¡Oh! El lío Sabía que me iba a venir uno por atrás ¡Qué cerdos que son, eh! Ya, tío Son bastante... ¿De verdad es que es tan mal? ¿Qué diablos? Sabía que me iba a venir uno por atrás Y luego tenemos al tonto este del equipo No es un fucking noob, man Come on Está todo el rato diciendo Riendose de la gente Pero son otros no Los nuestros, los otros no Soba, soba Yo tengo tres kills, man ¿Qué diablos? No Dice, esto es oro Déjale hablar, ¿sabes? ¿Qué diablos? Cojones, la gente que le pasa Pero lleva toda la partida igual Que si no sé qué Creo que me ha dicho En primera ronda Como que no le hable O algo así En plan, digo, tío Te voy a dar la info, ¿sabes? Son los típicos, tío ¿Los tontos, tío? ¿Los típicos oros? Sí, sí, sí Dice Aprenda cómo jugar Me cago en tus muertos ¡Tú crees la gente! Pero tal cual ¿Cómo hay tantos tontos En este juego, tío? Cada vez hay más Que es lo peor Cada vez hay más ¿Cómo? Mira Ah Esca de la Proteca Ay, Dios mío Soy muy tonto, tío Y a este le está diciendo Dice Yo soy embusteado Soy embusteado por cheater Este dice que tiene Un KD de 0,9 Es el típico, o sea Es el típico Chaval Que no da ni una Mira dónde ha puesto Otras alivideos Es tonto el muchacho, ¿eh? Pobre Le tira a mierda A todo el equipo, ¿eh? Le tira a mierda Pero desde el minuto cero Yo le decía Digo, ¿qué hace, tío? Y yo cuando dice Ah, en plan Muy mal En plan Lo has hecho muy mal Digo, este tío Pobre Joder De pequeño Le robaban el bocadillo Mucho, ¿eh? Madre mía Qué pesadilla, tío Y obviamente No habrá reforzado, ¿no? Bueno, tiene pinta, ¿no? No Vale, vale No muero, no muero Venga, pablete No mueras No, no le he podido rematar, bro Da igual No pasa nada La mp5 a larga distancia Pega poco, ¿no? Yo que sí No sé cómo todo Nice, man Good job Fucking amazing Learn to play I'm gold Puto retrasado, tío Yeah, so bad You are so bad, man You are so bad Yeah, yeah, yeah You are so bad Change the fuck Vale Voy a puse a barro, ¿sabes? Estoy por comerme al Leon, tío Pero no creo que esté solo Pues... ¿Qué haces? Ah, vale Cuando reanimas solo ¿Qué? 25 de vida, ¿no? Sí, 20-25 Creo que era 20 Pues eso ¿Qué estás? ¿Qué eres? Al... El Doc El Doc Hostia, ¿por qué no me trae un chute? ¿Qué te voy a decir? Oh De hecho, te vas a medir Vale, hay uno en principio Sí, me he metido uno para reanimarme Y otro ahora Tenemos gente en principio, ¿vale? Abre en arriba Y en nomad En barrosa, una nomad Muy tocada, nomad Y otro más en principio ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Son muy traeja, odio a esta gente Que jueguen así Muy malo Ya, bro Ya, yo voy a subir No, no, no Es ok No, no Mira Ah, este es el de nuestro equipo Sí, bromo Va a 0-05 El chaval y el pobre Pues bueno No saben en qué están jugando Está esperando el evento del Fortnite ¿Sabes? El tío Por eso lo digo, gente Jugar ranked solo Ni de coña O sea, esto de jugar ranked solo La main Nah, nada Es que va a cagar No, porque me voy a cabrear Que te cagas Sí, sí, sí Menos ahora De hecho, mirate los retrasados Que aparecen aquí Pues imagínate el ranked Joder No sé Pero vamos No, es la Está metiendo en punto Se lo hace Se lo hace No, se lo hace Madre, pobre Se me lo comenté todo Que va, que va Tío, pero por qué Tío, no sé qué hay Es muy tonto La verdad Es muy tonto Pero bueno Tenemos videito aquí Con el tonto pollas este Mi gente Un placer Un buen desastre Y nada Por mucho que se haga Dice Dice Pequeño niño Rata Vamos a decirlo así Vale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Suscríbete!